Música Un saludo para todos, Alejandro Saenz de la empresa Saenz Fetí Un saludo principalmente a los productores, intermediarios, comercializadores, consumidores de este gran agro colombiano Saenz Fetí es una empresa que quiere transformar el agro en Colombia Para eso viajamos por el mundo, miramos que formas de producción existen Evaluamos en nuestro centro de investigación y desarrollo Y ahí si ofrecemos insumos de la mejor calidad que cubran todas las necesidades de la cadena productiva Dentro de eso tenemos productos de la línea agro como son las semillas de hortalizas, los sustratos, las coberturas, macetas también En la parte pecuaria tenemos semillas de pasto para clima frío, para clima cálido Nutrición animal para crianza de terneras, para lechones, para potros Y en un futuro temas de biocontrol para producir conservando y conservar produciendo Agroexpo es la feria de primer nivel del sector agrícola Desde su fundación hemos estado presentes y apostamos fuertemente por el desarrollo del campo colombiano En esta versión de Agroexpo hemos venido con un proyecto que se llama Ahora Porque la evolución del campo no sucederá mañana y no va a pasar dentro de un tiempo Está pasando en este momento Logramos vincularnos con diferentes entidades como el Ministerio de Agricultura La Universidad de los Andes, la Embajada del Reino de los Países Bajos La Cámara de Comercio Colombo-Holandesa Una empresa del sector energético como lo es Enel X Proveyendo paneles solares Y mancomunadamente logramos traer un contenedor que produce en este caso tomates Con todas las condiciones ideales para que la planta exprese su potencial Pero esto va más allá El proyecto Ahora es una iniciativa que quiere encontrar una solución de cómo alimentar el planeta sin dañarlo Con dos mensajes principales Uno a los gobiernos diciendo que las tecnologías de producción existen Y que tienen que estar al acceso de los productores colombianos Es ahí donde la financiación tiene que ser una herramienta de transformación Y si lo vinculamos con un tema de cosecha y venda a la fija Podemos unir precisamente eso con asistencia técnica Que el crédito se le dé al proyecto productivo más no al sujeto que pide el crédito Y por segundo mensaje es el tema al consumidor Nosotros como consumidores tenemos la responsabilidad de entender, de saber, de conocer, de estar conscientes De dónde viene la comida, cómo es producida, de qué manera fue producida Y ahí sí jalonar y exigir una buena calidad de productos Esa es la manera en que vemos el campo desde Sáenz Fetí Y nos hemos aliado en una cosa maravillosa El mayor insumo que necesita el campo colombiano es la colaboración entre diferentes actores Y aquí tenemos entidades públicas, entidades privadas y también un sector académico Todos buscando una transformación del agro colombiano Y donde la tecnología venza cualquier ideología Este contenedor vino totalmente adecuado, en este caso desde Estados Unidos, desde la ciudad de Nueva York Y llegó a Colombia el 29 de julio, estuvo entrando a Corferias De ahí tuvimos que hacer la conexión a la red eléctrica, también la introducción de los paneles solares de Enel Cuando ya teníamos la energía funcionando empezamos a mover todos los sistemas de agua Esto funciona a una presión de un bar y cuando el agua estaba compensada ya el sistema estaba funcional Eso nos tardó más o menos 15 días y el 15 de agosto hicimos el trasplante de las plantas Lo que primero se hace en un vivero, una bandeja de germinación, se genera una planta Pero aquí después de ese proceso que duró un mes lo pasamos a un cubo de propagación Y ese cubo de propagación estuvo otro mes en el vivero Para que el 15 de agosto cuando trasplantáramos, no trasplantamos una planta plántula de este tamaño Sino que realmente trasplantamos una planta así ya en su primer racimo floral Eso fue el 15 de agosto, en este día estamos a 29 de octubre O sea llevamos más o menos dos meses largos y ya tenemos el cuarto racimo en producción En temas de productividad, Colombia produce alrededor de 10 kilos de tomate por metro cuadrado Con estas tecnologías podemos producir más de 100 kilos de tomate por metro cuadrado Y adicionalmente vamos a cuidar el planeta ¿Cómo? Colombia en promedio para producir un kilo de tomate necesita 60 kilos Mientras que con estas tecnologías solo se utilizan 4 litros de agua Entonces no es solo mayor productividad, sostenibilidad y beneficios para los consumidores Que comen productos inocuos con trazabilidad Porque al final la comida es la medicina y la medicina la comida Como lo dijo Aristóteles hace millones de años Y nuestros productores colombianos son productores de alimentos Pero principalmente productores de salud Cualquier proyecto productivo empieza con una materia prima Y el éxito o no de ese proyecto viene de cual semilla se utilizó Y del proceso productivo que se adecuó para un efectivo resultado Entonces las semillas de calidad es a lo que se dedica Science FETI De evaluar cuáles son las mejores semillas para las condiciones colombianas Porque muy bien puede ser el mejor tomate en Estados Unidos O el mejor pasto en Nueva Zelanda por poner ejemplos Pero eso no significa que sea lo mejor para Colombia Es ahí la importancia del centro de innovación de Science FETI en Funza, Cundinamarca Donde evaluamos cada de esos detalles de las semillas Y cuando sabemos que efectivamente funciona en condiciones colombianas Ahí sí ofrecemos insumos con asistencia técnica a los productores del campo colombiano ¿Al final de qué se trata? No se trata de maximizar las producciones Se trata de optimizar esa misma producción Tener el mejor rendimiento por hectárea, por metro cuadrado, por unidad de área Pero principalmente cuidando el medio ambiente Y eso se comienza a través de las mismas semillas Las semillas ya tienen algunas resistencias a enfermedades Si tienen la resistencia no es necesario aplicarle el pesticida o el químico Porque la misma semilla tiene la resistencia Adicionalmente si hay agricultura protegida Eso previene el ingreso de todas las plagas y demás vectores que pueden causar las enfermedades Ese es el tema de la sostenibilidad Controladores biológicos son la respuesta Y es necesario que el gobierno colombiano permita tener esas herramientas Al acceso de los productores colombianos En este proyecto de ahora utilizamos principalmente Sustratos como lo es la fibra de coco y la lana de roca Que son sustratos inertes Ellos no dan ninguna nutriente a la planta como tal Todo eso se aplica a través del fértil riego Pero al ser inertes tú puedes controlar la cantidad La frecuencia en la cual aplicas ese tipo de nutrientes Y eso te genera un mejor desarrollo radicular Que al final los frutos son expresión de lo que hay en la raíz Esa es la parte de hidroponía, de sustratos en la cual somos expertos Y adicionalmente cuando tú tienes una unidad cerrada Eso empezamos a hablar de un concepto que se llama el manejo integrado de plagas Claro, cuando entra una plaga tú tienes que aplicar algo para controlar esa plaga Pero idealmente es prevenir que esa plaga entre al lugar productivo Es ahí donde empieza todo el control biológico Primero mitigando que entre Pero si adicionalmente entra tú puedes tener primero unas placas adhesivas Que capturan por los colores, son atractivos a los insectos Ellos van a la plaga y quedan pues pegados sin utilizar pesticida o químico Y adicionalmente el futuro es utilizar un controlador biológico Entonces si hay alguna plaga tú lo que aplicas es un insecto benéfico Que se va a comer a ese malo Y es ahí donde esas tecnologías hoy en Colombia están empezando a llegar Pero necesitamos cambiar la mentalidad Y que puedan estar al acceso de los productores Porque eso tiene beneficios Para el productor que no está aspirando la cantidad de químicos Para el consumidor que no nos estamos comiendo lo que hay en el fruto como tal Y adicionalmente para Colombia en general Porque es así como vamos a poder acceder a los mercados internacionales Donde tenemos hoy firmas de tratados de libre comercio O admisibilidad de productos en el exterior Pero que si no son producidos con las buenas tecnologías Esa admisibilidad en papel, no en la realidad Ese es el proyecto ahora Y claro que podemos consumir saludablemente sin dañar el planeta Esa es la invitación a todos ustedes Seamos conscientes Todos somos parte de este gran planeta Y tenemos la responsabilidad de cuidarlo Y como consumidores tenemos ese reto de la sostenibilidad No es un reto fácil y no hay una única solución La solución es compleja pero depende de todos Entonces la invitación es que seamos conscientes De donde viene la comida, como es producida Y exijamos calidad Exigir calidad no es sinónimo de mayor precio Al contrario, al tener unas mayores productividades El costo unitario baja Necesitamos cambiar esa mentalidad Ser conscientes de que hay que cuidar el planeta Y aprovechar las tecnologías de producción existentes Para cuidarlo Muchas gracias a todos ustedes Al canal en general de TV Agro Con el cual estamos muy complacidos Por este tipo de alianzas Que estamos mostrándoles Para que lleguen a los productores colombianos Nos pueden seguir en nuestros canales De arrobasciencefety.com En las diferentes redes sociales Tanto Facebook, como Linkedin, como Twitter, Instagram Todas ellas están bajo el arrobasciencefety Y adicionalmente todos nuestros asistentes técnicos Están prestos a brindarles la mejor asistencia En todo el territorio nacional ¡Gracias! ¡Gracias!